Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora sí, para empezar nuestra imagen del día. Vean nada más este. Hoy vean este arte espectacular. Dicen que una buena vestimenta puede cambiar a cualquiera, ¿no? Pues bueno, algo así sucedió con este grupo de perros que después de ser enchulados por un fotógrafo lucen como unos auténticos dandies. Vean nada más, qué increíbles. Resulta que a Fran Bill, un fotógrafo irlandés, se le ocurrió fotografiar a los perros que se encuentran en las calles de la ciudad, pero bueno, vistiéndolos con camisas y con cuellos. Aquí ya le están encontrando parecido con todo el mundo. El Isma ahí está. ¿Qué tal que unos se ven? Vean esto nada más. Unos bien respetables, otros bien elegantes y otros se ven muy casuales acá, pero con toda la actitud. Vean nada más, es un arte que disfruta hacer con los perros callejeros de Dublín todo el tiempo. Y bueno, Bill dice que lo único complicado de estas fotos es mantener a algunos de los perros quietos, porque hay unos que son bien tremendos. Y bueno, el éxito de sus fotos ha sido tanto que hay ya varios dueños que le han pedido que también fotografía a sus mascotas. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.